Bienvenidos a todos a este episodio de 12 informa mi nombre es Adriana Rosas Rivera comenzamos primero con el segmento de noticias la alcaldesa de Woonsocket Lisa Baldelli Hunt renunció el pasado jueves en su carta de renuncia sostuvo que dejó su cargo por cuestiones de salud sin embargo la renuncia de Baldelli Hunt ocurre en medio de un escándalo luego de que ella llegara a un acuerdo de 1.1 millón para comprar un terreno baldío en Menden Road valorado en menos de 200 mil dólares y uno de los acusados en un tiroteo que dejó a dos personas muertas fue detenido sin derecho a fianza Miguel Pérez de 29 años enfrenta varios cargos incluyendo asesinato en primer grado luego de que él y el otro sospechoso Tyler Freeman presuntamente balearan a dos personas que estaban estacionadas en Hathaway Street a finales de octubre y el entrenador de baloncesto del equipo masculino de Bryant University renunció el pasado lunes Jared Grosso estaba en una ausencia autorizada de su plaza desde septiembre se desconoce si fue voluntaria o si continuó recibiendo su salario en octubre el mismo fue investigado por alegadamente chocar a otro vehículo e irse a la fuga los cargos fueron desestimados la semana pasada ahora pasamos a la entrevista pregrabada de esta semana uniéndose a nosotros está nuestra Marialena Guafita para presentarnos la entrevista de la semana Marialena, ¿quién tenemos con nosotros hoy? muchas gracias Adriana hoy tenemos a Jessica Canuto ella es la administradora de casos bilingüe de Family Service of Rhode Island ellos tienen un programa que se llama tratamiento de Family Service of Rhode Island de cuidado de crianza estas son las familias que ayudan a niños y jóvenes que por cualquier momento por cualquier razón no pueden vivir con sus padres en ese momento entonces bienvenida Jessica, ¿cómo está? bienvenida, muchas gracias María por la oportunidad de ser escuchada claro que sí entonces cuéntenos primero que nada ¿qué servicios ofrece Family Service of Rhode Island en este programa y quién puede utilizarlos? el servicio que ofrecemos aquí en Family Services en Rhode Island nosotros somos una agencia de servicios familiares sin fines de lucro que ofrece una multitud de programas que van desde cuido de crianzas hasta la intervención temprano de muchos otros entonces cuéntanos Jessica, ¿quiénes son estas familias que ayudan a niños y jóvenes que por cualquier razón no pueden vivir con sus padres? sí, muchas de esas familias son licenciados por nosotros y también DCYF muchos de los programas requieren referencia de DCYF y los niños referidos pueden ser de recién nacidos hasta 21 años también las familias deben de ser padres de crianzas con licencia y estar en el programa de cuido de crianza y con ese proceso le ayudaremos a través y continuando ¿cómo funciona el programa de tratamiento de foster care o cuido de crianza? ¿y cuántos chicos y jóvenes son elegibles para este programa en Rhode Island en este momento? el programa de tratamiento de cuido de crianza empieza con las referencias que se envían desde DCYF luego seguimos parejando a los niños con la familia correcta que es mejor para ellos y empezar a establecer un administrador de casos y otros servicios necesarios para el niño en un momento discutimos que había como dos mil niños nos habían dicho dos mil niños entonces si quieres decirnos eso también creo que es importante sí, hay casi dos mil niños bajo cuido de crianzas en Rhode Island y no tenemos suficientes padres de crianza adoptivos entonces los niños que no pueden estar con una familia ¿en dónde están? sí, los niños están en los hogares grupales también en centros de evaluación que normalmente son a corto plazo también tenemos muchos niños en Bradley Hospital, Butler Hospital, también en Hasbro algunos en hogares familiares que son familias que se llama Kinship y muchos de estos niños son traslados con frecuencia porque algunos de estos hogares son corto plazo no pueden durar allá muchos tiempos entonces pues nos había compartido que por supuesto tienen dos mil niños en cuido de crianza pero entonces también nos había compartido que habían antes más de 60 familias ayudando con este programa para darle hogar temporero a estos niños ahora ha bajado el número de familias a 18 ¿por qué sucedió esto? sí, en ese tiempo pasó la pandemia y con todo lo que estaba pasando muchas familias pararon de ser padres de crianza por miedo de la pandemia y la doenza también teníamos niños que fueron adoptados y el número quedó bajando y por ahora como hablaste tenemos más o menos 18 padres de crianza ¿y cuáles son los requisitos para una persona que una persona pueda ser certificada como padre de crianza en este programa? sí, claro, para aplicar un aplicante tiene que ser más o menos 21 años tener una habitación adicional para el niño una vivienda, ingreso estable capacidad física, mental para la crianza de los niños también capaz de satisfacer a las necesidades del niño completamos verificaciones de huellas y completamos inspecciones de plomo y encendio de la casa entonces eso también tiene que pasar el aplicante debe completar un entrenamiento de mapas que es una clase una vez a la semana para tres horas para diez semanas y esa clase ofrece muchas informaciones y los pasos que uno tiene que hacer para ser padre de crianza entrenamiento para como ayudar con la trama y la permanencia del niño en el hogar perfecto, bueno Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí y le agradecemos esta información tendremos todos los detalles sobre cómo puede solicitar para ser un padre de crianza si está interesado en nuestra página web WPRI.com muchísimas gracias Jessica gracias Jessica bueno y ahora pasamos al segmento de comunidad vamos a conversar sobre eventos que se acercan ya que estamos ya mismo en el invierno todavía no ha comenzado oficialmente pero ya se acerca así que cuéntanos María Elena, comienza muy bien hablamos con Margarita Jaramillo ella es la portavoz para la comunidad latina del departamento de salud de Rhode Island ella nos sugiere que cuando hay tormentas en el invierno es importante si tenemos un generador y lo vamos a usar que lo pongamos al menos siete metros o veinte pies alejado de las ventanas y de las puertas y mantener las ventanas y las puertas cerradas para que no se meta el monóxido de carbono porque puede ser muy venenoso y muy peligroso otra cosa que nos sugiere es cuando hay tormentas de nieve si uno va a palear la nieve que tenga cuidado de no hacer demasiado esfuerzo porque esto puede generar problemas cardíacos como un infarto al corazón o una embolia cerebral así es, entonces conversamos con ella en una entrevista esto fue lo que nos compartió cuando empiece a caer la nieve y si es en una forma bastante tenemos que tener ciertas precauciones especialmente aquellas personas que tienen problemas de corazón tienen que tener mucho cuidado cuando están paleando, limpiando la nieve de hacerlo lentamente no se desespere si la nieve está muy mojada, muy pesada es mejor no hacerlo bueno y también ocurriendo la semana que viene el martes la ciudad de Central Falls estará regalando pavos para el Día de Acción de Gracia a aquellos que residen en la ciudad de Central Falls así que debe de llevar prueba de domicilio así que cualquier documento que confirme que usted es residente de la ciudad para poder recibir ese pavito gratis para cocinarlo y eso va a ser a las 5 a las 5 de la tarde para comer con papas majadas ya tengo hambre así es y entonces también tenemos un evento de invierno en Pawtucket ¿verdad Marielena? exactamente es lleva 25 años que existe este festival se llama Pawtucket Winter Wonderland lo hacen en Slater Memorial Park y es un festival navideño que tiene 30 acres decorados tienen más de 650 árboles iluminados más de 100 despliegues de luces de colores visitas con Santa Claus música, coros, bailes atracciones incluyendo viajes en tren viajes en carreta de paja y el carrusel luft estará abierto al público también habrá tienda para comprar comida y entonces va a ser peatonal el parque esto durante 4 días el 2, 3, 9 y 10 de diciembre de 4 de la tarde a 8 de la noche va a ser peatonal se cierra el acceso a los automóviles para que las personas puedan caminar con seguridad y esto va a ser en Slater Park como ya mencionamos el evento tiene entrada y estacionamiento gratis pero si usted quiere hacer las actividades adicionales hay un costo por esas actividades así, entonces vamos a echarle un último vistazo al pronóstico del tiempo de esta semana vi 62 ya feliz y ya pero oye, el frío está apretando sí cala sí, ya yo aprendí yo aprendí el calor ya el heat nosotros también ustedes también absolutamente yo dije que lo aprendí el 31 de octubre y me miraron mal mis colegas dicen que eso es muy temprano pero yo crecí en México así que a mí me da frío tempranito esa fue mi contestación yo lo aprendo tan pronto sienta frío yo no voy a esperar porque sufrir la verdad bueno, nada cada cual escoge su tortura exactamente bueno, eso es todo lo que tenemos en este episodio de 12 informa de esta semana esperamos que lo hayan disfrutado yo soy Adriana Rosa Rivera y María Elena Guafita tenemos episodios nuevos todos los miércoles gracias a todos por sintonizar